Te voy a convencer de por qué necesitamos un reboot de Harry Potter. Sí, has oído bien. Yo he sido el primer detractor de esta idea. Estaba convencido de que ni necesitábamos ni queríamos un reboot de una saga que nos encanta, que es preciosa, que es súper bonita y que además está muy bien adaptada. Por ejemplo, ahora mismo nos encontramos en el caso de Percy Saxon, que se hicieron unas películas horrorosas con un casting de niños de 12 años que en verdad tenían 30, con unas ideas de guión que no tenían ningún tipo de sentido, y ahora se está haciendo una serie que está teniendo muchísimo éxito, ya hablaré de ella si queréis, con además la aprobación y la autorización del autor, Rick Riordan, y a los fans les está encantando porque se está llevando a cabo bien la adaptación. Pero este nunca ha sido el caso de Harry Potter. Las adaptaciones de Harry Potter tienen sus errores, ya nos hemos reído y hablado de ello muchas veces, como un rol absolutamente cómico, una genie sin sentido, pero en general están muy bien adaptadas. Son películas que nos encantan, que hemos crecido con ellas, y sinceramente parece que nos duela que vayan a hacer un nuevo reboot porque es como que nos están sustituyendo. Pero en verdad, sí que es necesario. Pero bueno, no nos adelantemos, vamos a intentar entender primero el contexto. El contexto del fandom, los Potterheads, el fandom de Harry Potter, es que nadie estaba pidiendo un reboot de Harry Potter. Llevamos un montón de tiempo pidiendo una serie de los meoredadores, unos inicios de Voldemort, los fundadores de Hogwarts... Hay mil historias por explotar que nos encantaría poder ver en la gran pantalla o en la pequeña pantalla, yo no me quejo, donde sea. Sobre todo después del irregular proyecto o éxito a medias de Animales Fantásticos. Aún así yo, por ejemplo, quiero que Animales Fantásticos continúe, por mucho que haya tenido toda la polémica y que la gente no lo esté disfrutando tanto como debería. Lo que queríamos originalmente es que se expandiera el universo de Harry Potter como, por ejemplo, ha pasado con Marvel. No que simplemente volviéramos a empezar el universo. Pero ahora vamos a la cuestión del problema. Y el problema no es otra que J.K. Rowling. A mí me sabe fatal, pero J.K. Rowling ha hecho una cosa que, obviamente, es súper legítima, pero es que se ha posicionado contra una comunidad y está lanzando mensajes y activamente en contra de esto. No voy a razonar ni a opinar sobre eso, simplemente creo que cada uno tiene sus opiniones y que si tú no eres un experto sobre el tema deberías callarte o pala de ti. Pero el problema es que ahora mismo la popularidad de J.K. Rowling se ha ido a pique totalmente. De tal manera que lo que ha hecho la productora, los que han hecho los que tienen los derechos de emisión de Harry Potter, se han sido apartarla totalmente de cualquier proyecto que hagan de Harry Potter. Por ejemplo, lo pudimos ver con la reunión de HBO en la que llamaron a todos los actores, pero no hubo ningún solo segundo de J.K. Y fue algo que nos sorprendió a todos porque en aquel momento nos esperábamos que J.K. apareciera en la reunión de Harry Potter. Se hizo la reunión de Friends y aparecieron los creadores de Friends. Pues tenía sentido que si se hiciera la reunión de Harry Potter aparecía la creadora de Harry Potter, pero no fue así. Entonces, ¿qué pasa? Los productores quieren hacer dinero, quieren seguir expandiendo el mundo de Harry Potter, quieren aprovechar ese producto y venderlo. La primera cosa sobre la que tienen derechos es animales fantásticos y no está saliendo bien, de hecho está saliendo muy mal. Y la segunda cosa que tienen derechos, única y exclusivamente, es de la historia de Harry Potter. Por lo tanto, si quieren hacer un proyecto sin J.K., que sería lo obvio, a no ser que a la autora le dé por regalar los derechos de los envenenadores, de los orígenes de Voldemort o de cualquier otra cosa, si quieren hacer un producto sin J.K., necesitan exclusivamente hacer algo que no la necesiten, que tengan los derechos. Y esto nos lleva a que lo único que pueden hacer ahora mismo es reiniciar Harry Potter. Así que esto ya empieza bastante mal, porque si lo piensas, esto no va de un deseo ardiente, de crear algo para los fans, de una idea nueva, de intentar darle un enfoque diferente. No, simplemente es la ansia de hacer dinero y probablemente de no perder los derechos de Harry Potter. O sea que, a partir de algo capitalista o algo egoísta, tienen que conseguir crear algo mágico. Y aquí llega el reto. Si habláis inglés o no sé si hay subtítulos, os recomiendo mucho que vayáis a ver a la influencer Micaela, Magic by Micaela, que es una chica que me encanta y que habla sobre este punto. Ella razona que lo importante de entender del universo de Harry Potter es que no se trata de hacer algo malo en algo bueno, como habíamos comentado, por ejemplo, en el caso de Percy Saxon. Sino que se trata de hacer que el éxito de nuestra generación se vuelva a repetir. Pero como ella comenta, lo único que ha pasado han sido 12 años. O sea que lo único que nos permite es utilizar esta escena... ¡Ya he esperado bastante! ¡12 años encerrado! ¡En Azkaban! Perfectamente encajada. A partir de ahí, el resto no tiene mucho sentido. Tenemos que coger una idea que fue bien contada, fue bien narrada y fue disfrutada por todos y volver a repetirla y que la gente la disfrute. Y ahora la gente está súper en contra del remake de HBO porque lo que va a pasar es que nos sentimos rechazados. Quieren coger toda esa parte de nuestra infancia, de nuestra cultura, de nuestra adolescencia, todo ese universo con el que hemos crecido y hemos vivido y nos sentimos muy identificados y rechazarlo, crear algo diferente, crear algo nuevo. Y eso asusta. Pero hablaremos de esto más adelante porque ahora quiero comentar algo que es súper curioso y es que es un reto colosal. Sí, sí, esto no es hacer películas. Esto se trata de hacer una serie. Se trata de hacer un montón de episodios con un montón de horas. Probablemente el contenido de Harry Potter, como lo teníamos en películas, se va a multiplicar por 10. Como Álvaro Wasabi comentaba en su vídeo, se hicieron en su momento 19 horas a lo largo de 10 años. Ahora mismo tienes que hacer como mínimo 45 horas y el mismo periodo de tiempo, por lo menos. En no menos de 7 temporadas. Y probablemente sean 8 o 9. Porque estamos hablando que el libro de la Orden del Fénix y las Reliquias de la Muerte son prácticamente 1000 páginas cada uno. Mientras que el primer libro de Harry Potter son 200 páginas. O sea que igual nos podríamos estar planteando que las Reliquias de la Muerte o la Orden del Fénix se hicieran en 2 o 3 temporadas. Si queréis podéis ir a verlo en el vídeo de Álvaro Wasabi donde él habla mucho mejor de este tema. Pero para que os hagáis una idea, las regulaciones en cuanto al rodaje con niños son muy específicas. Sobre todo en Inglaterra. Los niños no pueden pasar más de 9 horas y media a la semana en el set, si no me equivoco. siendo menos de 5 dedicadas al rodaje y 2 horas y media por episodio. Es todo un caos que tienen que organizar de alguna forma. De hecho, Harry Potter probablemente vayan a tener que ser interpretados por gemelos porque si no es prácticamente imposible. El tiempo que tiene que aparecer él en pantalla es inviable en alguna forma con la legislación. Pero ahora bien, ahí te aparece otro problema. Como los gemelos te crezcan diferentes, esa es otra liada. Porque a Saki y Kodi se les diferencia perfectamente. Tienes que también jugarte a la suerte de que crezcan más o menos iguales y que con el tiempo no desentone. O echas a uno de los dos y el otro se queda siendo Harry Potter. Pero bueno, no me voy a poner técnico con este tema porque no soy un experto, de hecho no tengo ni idea. Y os repito, os dejo el vídeo de Álvaro Wasabi por si queréis ir a investigar más sobre este tema porque eso explicará él mucho mejor. Entendiendo ya que la gente no lo quiere porque se va a sentir rechazada en cierto modo y que además va a ser algo súper complicado, llega el momento de intentar buscar por qué necesitamos esto, por qué queremos un reboot de Harry Potter. Y entramos en el tema de cómo haces algo diferente y que a la misma vez guste y sea fiel a los libros. Vuelvo a citar a Mikaela, la verdad es que estoy enamorado de esta mujer porque me da todas las ideas, todos los guiones, todos los conceptos que utilizo luego para mis vídeos. Pero precisamente Mikaela dice que lo que hay que hacer es intentar darle un color diferente al mundo de Harry Potter. Una ambientación distinta. Por ejemplo, con una serie de Catastrofes Desdichas. Yo no he visto la anterior, pero sí que he visto la serie de Netflix y si tú comparas, en la primera prácticamente se trataba como de un mundo medieval, la vestimenta, todo. Mientras que la segunda serie, la actual, la que se ha hecho en Netflix, tiene un color, una tonalidad totalmente distinta, prácticamente de cartoon, con colores súper llamativos. Se nota que son dos mundos muy ambientados, con colores totalmente distintos. Ya tenemos un Harry Potter original, inglés, antiguo, bien puesto. Ahora necesitamos un Harry Potter totalmente distinto, algo que llame la atención. Claro, ahora bien, ¿qué haces exactamente con Harry Potter? Porque hacerlo bizarro, hacerlo oscuro, no creo que sea una solución, porque es un público para los niños. Entonces, o lo conviertes en algo súper moderno, pero que creo que va a desentonar un montón, o intentas llevarlo incluso a un estilo muchísimo aún más clásico, que también creo que va a desentonar. Entonces, es un reto muy interesante, pero que puede darnos un mundo de Harry Potter totalmente distinto, que al final es algo que yo sí que estaría dispuesto a ver, algo que sea diferente. Si me van a hacer un calco de las películas, pues para eso ya tenemos las películas. De hecho, si a mí me preguntan, lo que deberían intentar hacer es guiarse un poco por El Calice Fuego, y lo que hizo Mike Newell con esa obra. Si te lees el libro de El Calice Fuego, la verdad es que es súper decepcionante, al menos a mí me decepciona un montón, porque es una de las películas más coloridas, más bonitas, que pierde un montón una vez... O sea, que gana muchísimo cuando la has adaptado a la gran pantalla. Para que os hagáis una idea, Harry Potter en los libros compite con la túnica. En cambio, en las películas, es una tontería, pero está con ese uniforme rojo como de competición de atleta que mola muchísimo. Imaginaros la escena del lago con la túnica, no hubiera sido lo mismo, ni la escena del laberinto, con Harry vestido de rojo y Cedric vestido de amarillo. Es que era súper chulo, las túnicas eran una pasada. O todo el tema del baile, de la decoración... Sí que el vestido de Hermión tenía que ser azul, me da igual. Lo que quiero decir es que es una película que llama muchísimo, que te entra por los ojos muchísimo. Entonces tienen que intentar ir un poquito a eso. O incluso de cementerio, es muchísimo más oscuro y muchísimo más radical a lo que se tenía en los libros. Es decir, se hizo una película que para mí es una muy buena película, una buena adaptación, pero tuvo una forma de ver las cosas, de ver el mundo de Harry Potter que no son tal y como están escritas. Esto nos da a entender que sí que se podría hacer algo que fuera fiel a los libros, pero que a la misma vez tuviera una tonalidad y un color distinto y que se intentara diferenciar de las películas originales. Y ahora llega el tema de la inclusión. Vale, sin calmaros, por favor, no me matéis en los comentarios. Vamos a volver a hablar de Percy Saxon. En la primera película de Percy Saxon se quejaron muchísimo de que los actores eran muy mayores porque eran señores de prácticamente 30 años interpretando a un crío de 12 años. Obviamente no cuadraba. Y otra cosa de las que se quejaron un montón es de que Ana Beth no era rubia. En la segunda película obviamente no conviertes a los niños en más jóvenes, pero sí que obligaron a Alexandra Dario a tiñirse de rubio, cosa que para mí simplemente pues, bueno, tampoco era tan importante. Y de repente hacen la serie y obviamente la nueva Ana Beth no es rubia. Al revés, es una chica de ascendencia afroamericana y hubo un montón de insultos y racismo y comentarios que mirad, sinceramente que abadad cadabra para vosotros. La cosa es, ya tenemos una película de Harry Potter fiel a los libros. De hecho, si no lo sabéis, una de las reglas de J.K. Rowling cuando se hicieron las películas era que todos los actores fueran ingleses. Era una película por British hechos para Britishlandia, pero Harry Potter nunca, o sea, enseguida salió de Britishlandia y se convirtió en algo global, mundial y para todo el mundo. Por lo tanto, yo creo que no pasa nada porque ahora en las nuevas películas de Harry Potter todo el mundo se sienta representado. Si os habéis visto los episodios de Percy Saxon podéis ver que Annabeth Chase es una, la decisión de ahora es una decisión increíble. La chica lo actúa increíble y a mí me da igual el color de su piel, sino que cuando la estoy viendo en la pantalla digo, hostia, esa es Annabeth. De la misma forma que Percy no es peli oscuro, es ruby y eso sí que me dio toque. Pero por otro lado, cuando le veo en la pantalla digo, joder, es que está ahí, es que es él, es que lo veo. O sea, que una cosa que podemos esperar y que creo que va a aportar muchísimo al mundo es que ahora el reparto de Harry Potter, los actores, los personajes va a ser mucho más variopinto y simplemente creo que va a añadir más riqueza al mundo de Harry Potter. Pero seguimos un poquito con esta idea de rechazo, estamos como que hay algo muy brillante, algo nuevo, algo diferente y ahora llega el concepto de la idea de rechazo y es que nos están expulsando de Harry Potter. Para que os hagáis una idea, yo siempre he querido ser actor y siempre soñé que si algún día se volvía a hacer un remake de Harry Potter cuando me lo he puesto a pensar, soy demasiado mayor para ser Harry y soy demasiado joven para interpretar a cualquier profesor. O sea, que no voy a poder interpretar a nadie en la película. Obviamente da igual si yo puedo interpretar a alguien, os da igual, le da igual a todo el mundo, la gente no está triste porque, ay, no voy a poder interpretar a alguien, eso da igual. Lo que quiero decir es que sí que me sentía bastante cercano con las películas que se hacían, aunque ya me pillaron que cuando salía la última película que pues tendrían 18, 17 años, yo tendría 12. O sea, que había una diferencia pero yo me sentía parte del mundo de Harry Potter, sentido que he crecido con ellos. De hecho, ahora ya hemos crecido a los personajes, ya somos más mayores que Harry Potter cuando la película. Ahora, cuando aparezca una nueva saga, yo me voy a, me va a costar sentirme identificado yo con 25 años con un crío de 12. Ya no te digo, el chaval que creció con las películas originales de Harry Potter a la edad va a tener casi 40 tacos cuando el nuevo Harry Potter tenga 12. De alguna forma nos hemos sentido como que éramos parte del mundo de Harry Potter. Hemos sentido que los personajes, que sus historias eran parte de nuestra familia, de nuestros amigos y cuando nos están intentando sustituir eso, nos afecta y nuestra primera idea es rechazo porque no queremos salir de ahí, porque no queremos que nos arrebaten eso. Pero bueno, no todo va a ser de color de rosas. Existe la posibilidad de que hagan un desastre de serie y la verdad es que si lo hacen mal, pues mira, tendremos la primera temporada, habrá sido un error y ya está, otra cosa mariposa. Pero por otro lado, yo sueño con la idea de que vamos a poder experimentar cosas que nunca vimos, cosas que simplemente soñamos. Yo tengo la esperanza de que nos den un Hogwarts mucho más amplio, que podamos investigar mucho más a fondo, que nos enseñen más sobre las clases, sobre los profes, sobre las asignaturas, sobre la magia en sí. O sobre todo, y eso supongo que ya sería un crimen, que nos den escenas que los fans llevamos años pidiendo porque nos decepcionó no poder encontrarnos en las películas originales. Como por ejemplo una de mis escenas favoritas cuando Harry destroza el despacho de Dumbledore tras la muerte de Sirius. Una escena que te rompe en el libro, que tienes ganas de romper a llorar, te entra dentro de ti y no ver esa escena en las películas es una de las decepciones más grandes de mi vida o de mi vida como un Potterhead. Pero obviamente La Orden del Fénix es una adaptación de mierda y entonces pues no la hicieron. O otro ejemplo, como hablé en aquel short, me encantaría ver a Hermión secuestrando a Rita Skeeter en su forma de animago y metiéndola en un tarro. O sea, creo que es algo que necesito ver. Y al final, como las películas tienen que ser algo súper limitado en el que no te puedes desviar mucho de la trama principal porque al final el espectador tiene que estar ahí y en una hora tiene que ser introducido al mundo, explicar las reglas básicas, la trama de esa película en concreto y al final una serie puedas desarrollar y experimentar a fondo un montón de cosas más. Yo siempre he pensado que Juego del Tron sería inviable como película porque al final necesitas una película de 12 horas. Y ahí viene mi punto favorito de por qué necesitamos una adaptación de Harry Potter y es los personajes. Precisamente esta semana he estado haciendo una serie de shorts que podéis ver en el canal donde hablo de las diferencias entre algunos personajes que en las películas fueron totalmente vapuleados, destrofados, ninguneados, como por ejemplo el caso de Ron que en las películas simplemente fue un recurso cómico, era un tío tonto que estaba ahí y no servía de nada. O por ejemplo que Ginny sea una mujer fuerte, poderosa, valiente, con carácter, una mujer en la que tú veas la película, bueno la serie y digas wow, es atractiva, me interesa, es interesante. No el decorado de papel y cartón que nos dieron en las películas. Porque es que a ver si lo piensas es una chica que se ha criado con seis hermanos, tiene que tener personalidad. O incluso ya llegaremos al hecho de que vamos a poder ver personajes que literalmente decidieron que no hacía falta que existieran en las películas. Como por ejemplo Charlie Weasley el domador de dragones o Pips el poltergeist. Yo cada vez que veía una escena de Pips en los libros me descojonaba porque es que mete un montón de problemas a los personajes protagonistas que son súper divertidos. Pero obviamente porque en las películas se consideraba que desviaba demasiado la trama literalmente cortaron al personaje, no existe. O por fin alguien va a poder entender cuál es el sentido de que Ron y Hermione se acaben enamorando y se convierten en una pareja porque es verdad que si una persona solo ha visto las películas eso gotea por todos lados. Al final yo lo veo prácticamente como si esto fuera una versión extendida de Harry Potter en muchas, muchas horas. Va a ser diferente, va a tener colores distintos, van a ser personajes, bueno, actores distintos, pero creo que cualquier fan de Harry Potter tiene que estar súper contento. En verdad, si lo pensáis, el mundo mágico y el mundo de Hogwarts es un mundo súper amplio y ya no solo ciniéndose a los libros sino utilizando los libros como base se puede explorar y profundizar mucho más en ese mundo. Nos pueden enseñar más sobre el Quidditch, sobre las clases, sobre la asesinatura, sobre el propio sistema de magia del universo. Hay un montón de cosas que se pueden explorar y creo que va a ser súper interesante y una aventura que es que nos va a encantar. Además, hay que tener en cuenta que esta adaptación se va a hacer por HBO. Creo que HBO va a hacer las adaptaciones maravillosamente. Es verdad, todos tenemos el ejemplo de cómo acabó Juego de Tronos, pero Juego de Tronos fue una adaptación maravillosa. Yo me he leído los libros dos veces y os tengo que decir, nunca he visto un calco tan bien representado y tan bien definido como el primer libro de Juego de Tronos en temporada. El Juego de Tronos la empezaron a cagar cuando ya no había material escrito porque George R. R. Martin lleva más de 15 años para escribir un libro. En el momento que los creadores tuvieron que pensar por ellos mismos, destrofaron la serie. Pero todo el tema de adaptar un libro, ahí lo hicieron muy bien. Por lo tanto, espero haberte convencido de que, aunque igual no necesitábamos, sí que todos queremos una adaptación en formato serie del mundo de Harry Potter. Que alguien le dé un arco de reacción a un Draco. Por favor, por favor, un arco de reacción a un Draco. No pido tanto, simplemente un final, un double testado a este vídeo. Sígueme, suscríbete y prepárate porque van a empezar a llegar un montón de contenido. Iremos hablando de si escogen nuevos actores, cómo estamos, las noticias, qué está pasando. O sea que, nada, nos vemos próximamente y que los sueños os acompañen.